¡Suscríbete al canal! Comencemos de una vez con este tutorial Muchas me dirán, ¿por qué te muestras así? Pues porque yo no soy perfecta, soy igual que tú Y lo único que quiero que logres es que aprendas a maquillarte Viendo el paso a paso Que es lo que te voy a mostrar ahorita Así puedes ver como que toda la transformación Así que empieza por recogerte el cabello Ponerte cómoda Yo voy a estar utilizando una gancheta porque es lo que tengo a la mano Y me gusta tener el cabello hacia atrás Porque así evito que cuando difumine la base No se mezcle con el pelo y no se me ensucie Así que pon musiquita, relájate un poco Y empieza a ver este video Para comenzar no nos vamos a enfocar en las cejas Porque perdemos mucho tiempo Aquí lo que queremos es llamar la atención En los ojos y en los labios Así que voy a empezar a utilizar Una prebase de sombra Yo normalmente para ahorrar mucho más dinerito Lo que hago es utilizar un corrector Pero como ya me han visto este En muchísimos tutoriales voy a estar utilizando El de Fenty Beauty Que es un corrector bastante seco Y eso es lo que tienen que tratar de conseguir Porque así no se les va a formar grasita en el párpado Así que lo voy a empezar a aplicar en todo el párpado de mi ojo No importa que se pasen hasta las cejas Luego de eso lo que van a hacer es difuminarlo con una esponjita Con una brochita O si no, con tu dedo Pero siempre recuerda Trata de utilizar el dedo donde va el anillo Porque es el que tiene menos fuerza Ahora voy a estar utilizando esta paleta De la marca de Too Faced Les tengo que confesar que es una paleta Que le pueden sacar muchísimo provecho Si tienes la oportunidad de comprarla Sin duda alguna Hazlo con los ojos cerrados Aquí puedes hacer maquillaje tanto de día Como de noche Con brillo Lo que tú quieras Trae hasta rubor Contornos E iluminador Así que es bastante completa Hasta una agenda Un calendario Trae una máscara de pestaña Un labial Que yo utilizo Normalmente para mis clientas Y el precio Y la pigmentación Están buenísimos Ahora sí Acérquense un poquito más Para que vean la magia Así que ahora voy a seleccionar Este tono Que es como un color vainilla Totalmente mate Y voy a sellar El corrector Que me apliqué en el párpado Esto es para que no me salgan grasitas Para que las sombras Tomen mucho más pigmento Y crear un lienzo En el párpado También puedes utilizar Un polvo compacto Puedes utilizar Un polvo traslúcido O una sombrita Que se asemeja Al tono de tu piel Lo único malo Que no me gusta De esta paleta Es que no trae espejo Pero si hubiese traído espejo Fuese la paleta perfecta Y voy a estar utilizando Este color rosado Esta es la brocha Que vamos a utilizar Para aplicar El tono de transición Cuando vayan a aplicar Un tono de transición Siempre traten de poner Un espejo de frente Porque así Van a poder ver Donde se les marca La cuenca Y encima de esa cuenca Es que van a aplicar Su tono de transición En movimientos de parabrisas Siempre deben de realizar Este movimiento Miren Se ve precioso Pero como pueden observar En unas simples pasadas Ya este tono Se aplica a la perfección Traten de sacarlo Un poquitito Hacia afuera Para hacer como el ojo Más largo Ahora vamos a seleccionar Una brocha No tan gordita Y voy a estar aplicando Este vino tinto Para jugar un poco Con las profundidades Del ojo Igualmente Háganlo con los ojos Abiertos Y luego para difuminar Cierran los ojos Es muy importante Que la brocha Siempre la pongan De frente No diagonal Ni así Ni así Sino de frente Luego de eso Bajan la mirada Y empiezan a difuminar El paso que les voy a mostrar Es muy importante Y quizás no lo muestren Todos los videos Para no hacerlo tan largo Pero siempre que selecciono Una sombra Hago esto Quito el exceso Para que cuando aplique El producto No me quede Un manchón Donde lo coloqué Ok Ahora lo que voy a hacer Es volver a seleccionar Ese tono vino tinto Y lo voy a enfocar En la V externa Haciendo movimientos circulares Ya hicimos Como la parte externa Del ojo Ahora lo que voy a hacer Es seleccionar Este tono Que está precioso Con una brochita Plana Y lo voy a estar Aplicando Desde la parte interna Hasta la mitad Del ojo Uniéndolo Con el color Vino tinto Como ven No tiene que quedar Ninguna línea marcada Ni en la cuenca Ni en la parte externa Y ahora con esta paleta De la marca De Urban Decay Díganme si esos colores No están bellísimos Voy a seleccionar El más clarito Y lo voy a aplicar Desde el lagrimal Qué hermoso Está este color Dejando el centro Del ojo Sin aplicar Este tono Pero tengo que aclarar Que estos tonos Se aplican Mucho mejor Con el dedito Luego de eso Voy a seleccionar Este tono Que es tornasolado En realidad Se ve naranja Pero si lo pones Así de frente Parece un rosadito Y lo voy a estar Aplicando En todo el medio Esto es para Un maquillaje Bien Glamoroso Y ahora Con una brochita Finita Voy a seleccionar El vino tinto Pero que tiene Destellos Y lo voy a aplicar En la uva externa Para unirlo Con el tono Que he aplicado Y así formar Un degradé Y que no nos queden Líneas marcadas Y miren Lo precioso Que se ve Este maquillaje Ahora lo que voy a hacer Para finalizar Es realizar Un delineado Y voy a estar Utilizando Uno de mis favoritos Que es el de la marca De Wet n Wild Siempre que realices Un delineado Trata de tener Tu codo Afincado O apoyado De una Mesa Porque así Se te hará Muchísimo Más fácil Tener control Y ahora lo que voy a hacer Es agregar Pestañas postizas Seleccionenla Con las pinzas Desde el centro Luego bajan Su mirada La colocan En el medio Luego pegan La esquina Externa Y luego La esquina Interna Voy a pasar A aplicar El primer De Becca Esto lo que te ayuda Es a tener La piel tensa Bastante lisa Más No rellena Los poros Así que si tú Sufres de poros Abierto Este primer No te va a funcionar Acaso Si tienes Arruguitas En la cara Y ese tipo De cosas Si te va a funcionar Porque el rostro Te lo deja Como aterciopelado Ahora voy a pasar A utilizar La base De Rihanna La de Fenty Beauty Si quieren Un acabado Más natural Entonces Difumínenla Con una Esponjita Pero Si quieren Cubrir mejor Sus imperfecciones Entonces pasen Con una brocha Porque sin duda Alguna Nos ayudará A ocultar Mucho más Las imperfecciones Cuando estén Difuminando la base No se preocupen Tanto por las cejas No importa que pasen La brochita Por encima De ellas Ahora voy a aplicar Corrector Para ocultar mis ojeras Y darle más dimensión A la cara Pueden utilizar El mismo que utilizaron Para el párpado No hay ningún tipo De problema Solo que tengan En cuenta Que si tienen El de Rihanna O quieren comprar El de Rihanna Este es muy seco Traten de llevarlo Hasta las aleticas De la nariz Porque con esa técnica Ayudarán A que su nariz Se vea más finita Y lleven Su corrector Hasta donde Finaliza Su ceja De ese modo Se forma El famoso Triángulo Invertido Aplicamos también En la frente Si tu frente Es muy chiquitita Entonces Haz este paso Pero si tu frente Es muy amplia Entonces Omite este paso Porque esto Lo que nos ayudará Es a resaltar A que salga más Tu frente Sin embargo Esto lo hago Porque estaré Llamando la atención En esta área Y se ocultarán Otras Y ahora hago La rayita En la nariz Para realizarla Más perfilada Ahora a mí me gusta Llevarlo un poquitito En esta área Porque cuando haga Los contornos Se marca Aún más Y lo mismo Pueden difuminar Tanto con una brocha Como con una esponja Si lo van a hacer Con una esponja Entonces Si están difuminando Por este lado El corrector Cuando les toque Difuminar El oscuro No lo hagan Por el mismo lado Porque si no Les quedará Todo un manchón Vamos a seleccionar Esta barra De la marca De la marca De la marca De Maybe Lee Y vamos A sonreír Y justamente Donde salen Los vellitos En nuestra cien Vamos a trazar Una línea Diagonal Pero al finalizar Levantan su línea Para poder Resaltar Aún más Las mejillas Y colocar Nuestro rostro Más delgado Estoy utilizando La paletica De Cinema Secret Y ahora voy a utilizar Un tono Más claro Para así lograr Un difuminado Y dar la ilusión De degradé De tonos También lo voy a estar Aplicando En mi nariz Ya que será Mucho más fácil Al momento De que nos toque Difuminar Recuerden de siempre Hacerlo Hacia arriba Y nunca hacia abajo Porque así daremos La apariencia De que tenemos Una cara Mucho más Perfecta Y ovalada Ahora lo voy a estar Sellando con este Polvo traslúcido Y con la paleta De Kat Von D Voy a marcar Y a sellar Mis contornos Y de corazón Disculpen El inconveniente Para terminar Con los ojos Lo que voy a hacer Es peinar Mis cejas Hacia arriba Y la pueden terminar De rellenar Tanto con una sombra Como con un lápiz Para que no me quede Ninguna línea marcada Y se una Con el color De mis cejas Yo estoy utilizando Uno de la marca De L'Oreal Comienzo Desde el principio Trazando Una línea Y después Lo que hago Con el mismo cipillito Es peinarla Y listo Eso es lo único Que yo hago Con mis cejas Pareciera que pasé Hora arreglándome Las cejas Pero no Ahora lo que voy a hacer Es retirar El exceso De polvo traslúcido Y para darle Un poco más De boom A la mirada Voy a seleccionar Este tono Precioso Que trae La paleta De Too Faced Ni siquiera Va a ser necesario Humedecer La brocha Y voy a pasar Y voy a pasar A utilizar Este delineador En la línea Del agua Inferior Del ojo Y con mi dedito Voy a estar Aplicando Este iluminador En el lagrimal Y también Lo voy a aplicar En el arco De las cejas El mismo rubor Que trae Esta paletica Es el que voy a estar Aplicándome En las mejillas Recuerden Siempre sonriendo Y extienden Hacia arriba Y no se olviden De perfilar Su nariz Para que se vea Perfecta Voy a estar Aplicando Este color De labial Precioso De la marca De Makeup Gift Me voy a sellar Todo el maquillaje Y voy a aplicar Un poco De iluminador Pero aplicar En la puntita De la nariz Es la que le va a dar Este toque Para que tu nariz Se vea Muchísimo más Respingada Ahora lo que voy a hacer Es peinarme Un poco Y volvemos Así que bueno chicas Este ha sido El resultado final Me encantaría Que lo compartieras Con alguna De tu amiga Para que también Se vea fabulosa Así como yo Y como tú Porque estoy 100% segura Que seguiste Los pasos Al pie De la letra Y quedaste Espectacular Si fue así Entonces compárteme Tu fotito Por Instagram O Facebook Para yo regalarte Esos corazoncitos Y si eres nuevo No olvides De suscribirte A este canal Si le diste like A este video Entonces escríbemelo Aquí abajito En los comentarios Para yo también Darte tu corazoncito Así que te envío Un besote enorme Y me puedes escribir Aquí abajito Que otro tipo De maquillaje Te gustaría que realizara Pero el paso A paso Nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.